Todas las 10 de la mañana, Álvaro García Linera juró por tercera vez al cargo de Vicepresidente Constitucional en la Asamblea Legislativa. Jura por los próceres de la liberación, por nuestros héroes que dieron la vida por la patria, por el pueblo boliviano y por la igualdad de todos los seres humanos, desempeñar las altas funciones de Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia en estricto cumplimiento de la Constitución Política del Estado y las leyes del Estado Plurinacional Boliviano. Sí, juro. Si así lo hace, que nuestros próceres de la liberación, nuestros héroes de la resistencia contra el Estado colonial y el pueblo boliviano le premien. En caso contrario, le castiga. Queda usted posesionado como Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Qu hole uno. Quена ahora. Quério dos. Queda usted posesio. Queda usted posesión.